Docentes de la Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados, Amajupen, asisten a una asamblea regular para conocer sobre los beneficios que el brazo solidario les puede extender, pero que en su mayoría lo ignoraban. Reuniendo hoy y tenemos la visita muy importante de Amajupen, de la directiva central, específicamente de FASFICA. ¿Con qué propósito? Bueno, el propósito fundamental es orientar a los compañeros jubilados sobre en qué consiste todos los beneficios que ofrece Amajupen, todos los beneficios que ofrece FASFICA. FASFICA es un fondo de auxilio mutuo solidario. Ahí dan préstamos, bueno, como dice su nombre, con toda la solidaridad en su gestión. ¿Se habla de una suma millonaria? No creo que pase tanto, ¿verdad? No creo. Yo creo que anda llegando por ahí por un millón. Obviamente ha hecho gastos, ¿verdad? De costumbre, también ha hecho asambleas. ¿De dónde tendrían que estar saliendo para que lleguen a esta suma? Bueno, por eso es el malestar de los compañeros afiliados, porque es de nuestro dinero, que se lo deducen por planilla, va a la junta directiva central y la junta directiva central se queda con una cantidad. Es que mucha gente dice no, que Amajupen no hace nada, pero Amajupen tiene todas juntas directivas de seccionales y tiene este fondo que es el que auxilia a los compañeros jubilados. Ahora, ¿la mayor parte de docentes no significa que es FASFICA ni conocían que existe un brazo solidario? No saben, por eso es que decían que Amajupen no hace nada, pero FASFICA tiene dentro de todo su engranaje muy buenos beneficios. Así es que en eso estoy acá, para explicarles, para decirles que es... Hoy nuevas puertas y oportunidades se abren para los maestros jubilados y pensionados, que pensaban que por su edad ya no optaban a préstamos. Tenemos que dejar beneficiarios, porque nosotros aportamos una cantidad de 105 lempiras hasta hace poco, porque empezamos con 5 lempiras a formar el fondo. Se ha ido acrecentando estos fondos a raíz de los préstamos que vamos haciendo y que se alimenta con los intereses que generan los préstamos. El beneficio ha ido creciendo. Primero era de 15.000 lempiras, de 25.000 lempiras y ahora, como subimos la cuota, entonces a 105, ahora el beneficio es de 50.000 lempiras para los hijos o nietos o el beneficiario que el maestro decida. Ahora, otro beneficio son las ayudas. Las ayudas especiales para aquellos maestros cuyo remanente, después de su jubilación y que tiene tanta deducción, le sale por 3.000 o menos de 3.000 lempiras. Entonces, tienen una ayuda de 5.000 lempiras. No, es una única vez, porque son 18.000 y algo de maestros que tenemos que atender a nivel nacional. Otra de las ayudas que hay, por ejemplo, tenemos auxilios, así como le decía yo, para ayudas de emergencias. Ahora, muchos de estos beneficios, los docentes de Amajupen o ya los maestros jubilados y pensionados los desconocen. Sí, los desconocen, por eso estoy aquí, para explicarles, ¿verdad? Después también tenemos los préstamos. Los préstamos van desde 3.000 lempiras hasta 100. Los maestros además desconocieron el destino de algunos fondos que eran debitados para gozar de estos beneficios. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.